Te quiero con gran pasión, tu amor ha sido mi sueño No te pierdas la ocasión de llegar a ser mi dueño Quiero saber de tu amor y que Dios me lo permita Que el mal de amores que tengo solo tu amor me lo quita Que el mal de amores que tengo solo tu amor Me lo quita Dime por qué vida mía no me dice ya que sí Si no hay momento del día que no esté pensando en ti Porque hasta sueño despierto que me quieres con pasión Dime por qué vida mía no me das tu corazón Ay, rarara, ay, rarara Ay, rarara, ay, rarara Estoy loca por tu amor Porque mi amor desatiendes Mientras más te quiero yo Hoy mucho menos me comprendes Quiero saber de tu amor Y que Dios me lo permita Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor me lo quita Que el mal de amor es que tengo Solo tu amor Ay, me lo quita Dime por qué, vida mía Tú me dices ya que sí Solo hay momento de día Que no esté pensando en ti Porque hasta sueño despierto Que me quieres con pasión Dime por qué, vida mía No me das tu corazón Ay, ra, ra, ra Ay, ra, ra, ra Ay, ra, ra, ra Ay, ra, ra, ra No me das tu corazón Ay, ra, ra, ra Ma primavera O tú a la luna